El nuevo éxito de Shakira monotonía ha traído sus consecuencias y Clara Chia y Piqué han cargado con todo ello Clara Chia está destrozada por lo que provocó la canción de Shakira La prensa europea reveló que Clara Chia Martin se encuentra destrozada por todo lo que provocó el éxito monotonía claramente dedicada a Gerald Piqué El paparazzi español Jordi Martin que ha dado seguimiento a la separación entre Shakira y Piqué reveló en el programa de televisión Socialité que Clara Chia está sufriendo por la presión mediática lo que le ha llevado a realizar ajustes en su vida Se informó que la joven de 23 años dejó de asistir a trabajar La razón de ello fue el asedio de la prensa y por ello ha decidido realizar sus labores dentro de casa Se especula que el estado de Clara se debe a la nueva canción de Shakira aunque la colombiana no la menciona para muchos está muy claro que fue la causante de la separación El paparazzi español aseguró que Gerald Piqué organizó una cena con su equipo de trabajo y que Clara y Piqué se intercambiaron muestras de amor y cariño Por su parte monotonía continuó siendo un éxito mundial hasta el momento con 50 millones de vistas ¿Y a ustedes qué les pareció el nuevo éxito de la colombiana? ¿Qué creen de la reacción de Clara Chia? Si les ha gustado el video no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!